En un pesebre humilde nació Jesús, rodeado de animales, ¡qué gran virtud! En un pesebre humilde nació Jesús, rodeado de animales, ¡qué gran virtud! La vaca, el cerdo y una mula vieja, eran sus amigos, aunque no le creyeran. La vaca, el cerdo y una mula vieja, eran sus amigos, aunque no le creyeran. En un pesebre humilde nació Jesús, rodeado de animales, ¡qué gran virtud! En un pesebre humilde nació Jesús, rodeado de animales, ¡qué gran virtud! En un pesebre humilde nació Jesús, rodeado de animales, ¡qué gran virtud! En un pesebre humilde nació Jesús, rodeado de animales, ¡qué gran virtud! La estrella, a lo lejos, la estrella de Belén, al nacer el niño, ¡más cerquita la ven! La estrella, a lo lejos, la estrella de Belén, al nacer el niño, ¡más cerquita la ven! En un pesebre humilde nació Jesús, rodeado de animales, ¡qué gran virtud! En un pesebre humilde nació Jesús, rodeado de animales, ¡qué gran virtud! En un pesebre humilde nació Jesús, rodeado de animales, ¡qué gran virtud! En un pesebre humilde nació Jesús, rodeado de animales, ¡qué gran virtud!